¡Hola, hola, apocaluchas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo, esta nueva aventura. Nos dirigimos hacia Paños de Agua Santa. Así es, así es. Pero entonces, antes de salir de la ciudad de Quito, nuestro gran amigo chino nos recomendó que pasáramos en Salcedo, paráramos en Salcedo a probar los famosos helados de Salcedo. Entonces, por aquí andamos. Me voy a probar uno de piña queso. Y el tuyo es de... Marmoleado de Mora. Ese. Eso, entonces aquí vamos a probarlos a $75 cada uno. Está rico. ¿Está rico? Sí. Bueno, esto es el mío. Aquí está. Muy rico. ¡Mmm! ¡Está delicioso! Dios miera. Y aquí vamos. Queso con piña. Está re bueno. Así es. Está marco, creo. Y aquí vamos en esta nueva aventura. Así que los invitamos a que nos acompañen, a que compartan este video, que lo vean hasta el final y que sigan estas aventuras de los Pocaduches. Bueno, y ya nos encontramos por aquí en Baños de Aguasanta. Estamos ya acomodados en un hostal. Estamos realizando un voluntariado. Nos ha ido muy bien el primer día, pero nos fue muy bien, considero yo. Y aquí vamos a conocer un poquito más del pueblo. Baños de Aguasanta es una ciudad pequeña ecuatoriana de la provincia de Tunguragua. En la actualidad cuenta con aproximadamente 14.700 habitantes. ¡Hola, viajeros! Vinimos entonces a conocer este lindo pueblo. Realmente es muy hermoso, muy recomendable para todos ustedes. También, como se pudieron dar cuenta, nos encontramos con viajeros también de Colombia. Colombianos de Medellín y de Ibagué. Muy contentos porque intercambiamos como muchos conocimientos. Verlos también, además que pues tenían a su perrito. Yo decía, ¡ay, mi perro! ¿Dónde está? Y motiva, da mucha motivación verlos. Que si se puede, hay gente que lleva mucho tiempo en estos viajes. Ellos nos contaban que llevan 10 meses viajando. No hay que tener afanes. Tampoco pues llenarnos de un pocono de preocupaciones. Porque no es el ideal. El ideal es vivir el viaje en paz. Entonces, a la final, como siempre se habla, nos tenemos el uno al otro. Estamos con Dios. Y pues con muchas de las personas de ustedes que nos dan sus bendiciones. En especialmente a nuestras familias y los amigos más cercanos. Baños de Agua Santa es conocida por su sendero del volcán activo de Tunguragua. Por sus aguas termales y por su clima primaveral. ¡Qué lindo! Nos encontramos en este momento en la Cascada de la Virgen. Que está aquí al lado de Baños de Agua Santa. Es una cascada muy, muy, muy linda. Y tiene unas termas y demás para ingresar y refrescarse y demás. Pero no, ya está haciendo mucho frío para ingresar ahorita. Y les cuento que aquí en la Cascada de la Virgen, aquí en la parte inferior, se construyó hace muchos años un lavadero para que las señoras o las personas vinieran a lavar su ropa. Aquí, con esta agua que cae en la Cascada. Entonces, es un sitio también muy interesante. La verdad, no sabemos si aún lo utilizan o si ya solo es, digamos, la historia. Si lo utilizarían, sería muy chévere ver a alguien ahí lavando la ropa. O si no, vamos a venir nosotros y lavamos la ropa ahí también para que quede en el video. Pero es un lugar como muy interesante de la historia de aquí de Baños de Agua Santa también. Y bienvenidos a Pingüili. Sin querer llegamos a este sitio. Nos llamó mucho, mucho la atención. Porque es un sitio que se parece muchísimo a... Tulcán. Tulcán. Es un sitio muy agradable. Y pues bueno, nos vinimos a encontrar que también acá... Casualmente hay figuras así en los arbustos. Hay figuras y es igualito. Muy lindo. Pues nada, vengan y vemos todos. Y vamos en camino hacia el Chimborazo cuando dimos con este maravilloso lugar. Pingüili tiene un parque artístico y muy emotivo. Hace más de 50 años fue creado gracias a los jardineros que al podar los cipreses formaron de este lugar un espacio artístico. Sí, ¿a dónde quieren el Chimborazo? Sí, como poderlo ver un poco al menos. Sí. Sí, sí señor. Ahí es, allá tiene que ir. Ahí no hay cómo por aquí ir. Hasta media parte nomás entra ya y no entra. Muy complicado es este parque. Ok. No, hay que haber un enterrado por ahí. Sí, sí. Listo, perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo. Gracias, hasta luego. Bueno, un buen día, hasta luego. Nos encontramos por aquí en un pueblito que se llama San Juan. Estamos muertos del frío, la verdad. Un frío impresionante. Sí, hace harto frío. Mucho, mucho, mucho frío. Y hay algo muy curioso aquí en San Juan y es que vemos un letrero que está por allá atrás, si lo alcanzan a ver, por ahí anda. Y dice que estamos a 3.216 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? Harto frío se siente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde vas? De Colombia, de Bogotá. ¿Vos? Bien. Venimos de Medellín. ¿De Medellín? Sí. ¡Opa! Bien, bien, qué bueno. Bien, bien. ¿Cómo están? ¿De dónde son? Estados Unidos. Estados Unidos, súper, genial. Muy bueno. Ok. Nos vemos más adelante. ¡Sí, chao! ¡No hay problemas! Y una pregunta, aquí para adelante podemos continuar y podemos llegar más cerquita a las pardas del Chimborazo. Claro. ¿Sí? Más arriba, pasando a Casa Condor, ustedes ya llegan a la reserva faunística donde está el ingreso. Sí. Ustedes se registran en el ingreso y pueden llegar en la moto solo hasta el primer refugio. Sí, señor. Sí. Ah, ok. El ingreso no tiene ningún costo. Esto te dice así. Listo. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Les informo que con las motocicletas solo pueden avanzar hasta esta altura, ¿no? Listo. Estaciona a la izquierda, viene ese registro si de pronto desea subir en cualquier vehículo, ¿no? Listo. Listo, súper. Muchas gracias. Y aquí estamos congelados, pero felices. Es una experiencia única, vale la pena y nada, esperemos cómo se va comportando el clima de aquí para allá y lo que aguanten nuestros cuerpos. Así es, estamos, como ustedes lo ven, en la reserva de producción de fauna Chimborazo. Estamos aquí a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Ajá. Bueno, y ya estamos por aquí caminando, pero la ruta está dura, entonces vamos a ver si pedimos aventón más bien de aquí para arriba para subir hasta el refugio que nos lleven. Vamos a echar, como dicen popularmente, dedo. Dedo. Y ya estábamos pensándolo bien y más bien lo que hacemos es que hacia abajo, pues hacemos la ruta caminando. Vamos a ir a todo carro que suba, porque creo que a los carros sí los dejan subir, entonces hacemos dedo que nos suban y de para abajo sí caminamos. ¿Qué te parece? Excelente. ¿Buena decisión? Sí, mejor. Listo. Bueno, ahí viene nuestra primera oportunidad de echar dedo, mi esposa, mi esposa. Sí, claro, siempre yo. Queda que sean de los que toque pagar. Echa dedo, echa dedo. Yo creo que son de los que toque pagar. ¿Verdad? ¿Sí? Ay, sí. ¿Nos podemos acomodar por aquí? Suban, suban. Ay, muchísimas gracias, están bellos. ¿Cómo están? Con permiso. Gracias. A ver... A ver... De darnos esta oportunidad de vida. Nunca en mi vida pensé llegar hasta acá. Es hermoso. Es hermoso llegar acá. La verdad, me da mucha emoción. Y las emociones siempre me ponen a llorar. Cuando pasa algo triste, cuando pasa algo malo. Feliz, perdón. Siempre, siempre me ponen así. Pero esto es hermoso. Te amo, madre mía. Te amo. Esto es, de verdad, para todas las personas que están viendo este video, decirles que los sueños se cumplen, que de verdad no hay nada imposible. Nada, nada imposible. Nos tocó venirnos así, con el traje impermeable puesto y fue la mejor decisión que pudimos tomar, la verdad. Venir bien abrigaditos, bien tapaditos, con la ropa que tenemos, con los sacos, con los cuellos, las bufandas y demás. Y ahí venimos bien. Estamos bien para el clima. Entonces, tip para el motociclista que vaya a venir acá, tráigase su impermeable, lo posible, tráigase su impermeable, su chaquetica, todo bien puesto y verá que no siente tanto frío. Y si trae mucho frío, pues se pone también el buf así de esta manera o se tapa las orejas, como quiera. ¿Y si no tiene buf? Nosotros se lo vendemos, de diseños personalizados colombianos. Por primera vez nos volvimos a sentir como niños. Aquí se vivió uno de los mejores momentos de nuestras vidas, pues estábamos en el punto más lejano del centro de la tierra. ¡Cus! ¡Mua! ¡Monito! Todos mis hermanos. Siempre quiere yo hacer esto. No los tengo, así que ni monos. ¡Tocó con Lucho! Por aquí vamos también otra vez de bajada. Veníamos caminando, pero... Esta vez nos pitaron. Esta vez nos pitaron. Vamos a hacer la caminada. Dijimos, pues hagamos la caminada. Bueno, y por aquí estamos esperando que ese carrito salga porque había quedado atrapado bajando. Hasta aquí. Y así está. Y aquí vamos. Y así nos encontramos la moto. Así está. Cuando subimos no estaba cayendo nieve. Ahora está así. Y nos despedimos de esta experiencia maravillosa en el Chimborazo. ¿Qué tal te pareció? Fue espectacular. Genial. Ha sido lo más maravilloso que hemos podido ver. No. ¿Sin palabras? No hay palabras, no hay palabras. Realmente la cámara, estos videos no alcanzan a mostrar tanta belleza. ¿Verdad? Sí. Que se ha grabado nuestros ojos sin memoria. Tengo hielo en el zapato, en la bota. ¿Por qué? Esta moto es una guerrera. Una guerrera. Trae hielo por todo lado, mire eso. Hielo por todo lado. Y no nos ha dejado botados. Su frío para prender porque estaba helada. Hola, hola, apocaluchas. ¿Cómo están? Bueno, y el día de hoy, aprovechando que nos quedó el tiempito libre, vinimos a conocer el Pailón del Diablo. Entonces, así que vamos a hacer este recorrido y a conocer esa maravilla que tiene por aquí la ciudad de Baños de Aguasanta. Entonces, por aquí ya estamos casi en el ingreso, porque todavía no hemos llegado a la garita donde se cobran los dos dólares de ingreso. Bueno, aquí nos encontramos en el Pailón del Diablo. Ajá. Se dice, las malas lenguas, que se conocen por el Pailón del Diablo debido a que hay una roca en específica, ¿cierto? Sí, que cuando el agua cae de la cascada de la roca, supuestamente se forma... Como un demonio. Como la imagen del demonio. Exacto. Pero pues vamos a ir a mirar a ver si es verdad. ¿Cuánto tiempo es caminando? Son 15 minutos para llegar hasta la cascada, pasar por debajo de la cascada, conocerla y demás. Y pues nada, son 15 minutos de día, 15 minutos de regreso. El Pailón del Diablo, Maravilla Natural, se localiza por la provincia de Altunguragua. Se dice que su nombre es conocido por la forma del rostro del diablo que se visualiza en la cascada hacia las rocas. Sin embargo, se dice que el verdadero nombre es la cascada del Río Verde, convirtiendo este espacio en uno de los sitios más turísticos para todos los ecuatorianos. ¿Preparada para mojarte? Es que este tipo de agua sí me encantan, las piscinas, no, eso me encanta. Bueno, ¿vamos a estar para allá o qué? De una. De una, vamos. Me encanta. Genial. Hasta aquí, hasta aquí es la llegada por la parte de arriba. Esto es lo que nos permite, esto es lo que nos muestra, pero qué maravilla. Espectacular, espectacular. No hay que dejar alguna. No. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hay dos recorridos. Uno que es el largo que estamos haciendo nosotros, que llegamos por debajo de la cascada. Y llegamos hasta aquí, hasta ahí, a ese lugar debajo de la cascada. Y para los que les da pereza hacer el recorrido más largo, ¿tienen cuál? El de allá arriba, ¿cierto? Sí. Básicamente, solamente es el puente y creo que hasta acá está bajadita. Una bajadita muy pequeña. Pero, no, no hay nada como estar acá, tocarlo. Exactamente. Los que hacen el corto, hacen por allá, bajan por allá, y llegan allá donde están los señores ahí. En 1992, nace la idea de construir senderos ecológicos, con el fin de que los ciudadanos tuvieran la oportunidad de ver con mayor cercanía la cascada del río verde. Genial. 10 de 10. Sí, 10 de 10, recomendadísima. Vale 2 dólares la entrada. Ajá, dato importante. Dato importante y curioso. 2 dólares vale la entrada, pero pues son 2 dólares que la verdad, la verdad, valen la pena. A las 10 de la noche cierran el Pailón del Diablo. Es decir, que todo este sendero y este camino lo recorren las personas en la noche también. Como es de costumbre, en el lugar que podamos y que se nos permita, pegaremos nuestra calca. Está la de los Pocaluchas. Y es momento para recordarles a todo mundo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a nuestro perfil de TikTok también. Que nos sigan, que compartan el contenido y que no se pierdan ninguna de estas aventuras que estamos realizando con La Negrita, con nuestra moto por Sudamérica. Así que vamos a pegar el sticker de los Pocaluchas. ¡Vamos! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a mostrarles un poco del voluntariado que estamos realizando. Así que pues nada, simplemente vamos a mostrarles el trabajo. Así es, un nuevo día aquí en Baños de Agua Santa. Arranquemos de uno. Bienvenidos a un día de nuestro trabajo en este voluntariado. Hola, Cris. Hola. Hola, Daniel. Fueron 15 días de voluntariado en el Hostal Backpackers Balcones de Manuel. Allí tuvimos la oportunidad de compartir con grandes personas. Además, nos dimos un espacio para descansar, aprender y disfrutar de esta maravillosa ciudad. Definitivamente Baños tiene mucha cosa por conocer, aprender, disfrutar. Mire estos maravillosos miradores. Miradores, sí. Que, bueno, nada, lo único que hace es seguirnos nutriendo el alma. Y enamorando más de este lugar, la verdad. Me parece que es un lugar muy, muy lindo. Exacto, sí. Entonces, pues nada, hoy nos vinimos para... La Casa del Árbol. La Casa del Árbol. Gracias a esta maravillosa máquina que tenemos aquí, pudimos venir mucho, mucho más arriba, allá por carretera destapada, porque la Casa del Árbol queda por allá abajo, por allá abajo. Entonces dijimos, pues, ¿por qué no aprovechar que tenemos a la negrita y darnos un... Una vuelta. Una vuelta por acá y ver de pronto un paisaje que no muchos pueden observar y que no tienen esa libertad que nos brinda nuestra moto. Entonces, nada, vamos a descubrir qué tal es esa casa en el árbol. Mientras tanto, pues, miren estas bellezas de paisaje que tenemos. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a La Casa del Árbol. Bueno. Mejor me hago. ¿Preparados? ¿Pocaluchas? ¿Sí o no? No. A la una. A las dos. Y a las... Levanta las tres. Está feliz mi esposa, parece una niña chiquita. Y llegó el turno de lanzarnos los dos. Aquí en los columpios. Y aquí en los columpios. Y aquí en los columpios. ¿Qué tal la experiencia? ¡Uy, maravillosa! La pasión se columpió, está especial, muy lindo, pero bastante divertido al principio Nuestros días terminaban en esta ciudad, no podíamos irnos sin antes visitar la famosa Casa del Arco Construida hace 14 años por el señor Carlos Sánchez, lugar reconocido por su espectacular pista hacia el volcán Tunguragua Bueno, y terminamos el recorrido por la Casa del Árbol, ¿qué tal? Espectacular, es muy linda, bueno, aparte de lo lindo, se ve una vista hermosa, yo me imagino que cuando no está así como tan nublado Se debe de ver más hermoso aún, el columpio del fin del mundo Impresionante, mucho vértigo para los que sufren de altura, ¡ay Dios! No deje que los tiren, si no tiren ustedes por sí solitos, ¡genial! ¡Gracias! 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 Nos vamos de Baños de Agua Santa, agradecidos por todas las experiencias, disfrutamos mucho este tiempo aquí, conocimos personas especiales, intercambiamos cultura, gastronomía y lo mejor, hicimos buenos amigos Gracias Baños, algún día volveremos Aquí lo estuve hace 600 años por un volcán Esta es la anterior llanta, así quedó linda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!